Aquí venemos, venemos por toda la empanada, quítese Una super clasicona, con cachas original Un Don Julio de 70 junto a mi familia, lo vamos a destapar No existe un gusto más grande, que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma, que no había mirado, un tiempo me le perdí Luz en los sombreros blancos, esta gente de verdad Botas y cinto piteado, guarache cruzado, al estilo de mi papá Me gusta el polvo del rancho, la seriedad del jacal Me gusta ver los arroyos, cuando son las aguas y el cerro empieza a verdear Retumba lavando un rato, este año se hay pa' gastar Como extrañé mi ranchito, cuando de febillo salíamos a caminar Somos hombres no pedazos, aquí se van a enseñar Y aquí salieron los hombres de pocas palabras, que no les gusta alegar Calabacitas tiernitas, pero no pa' todos Somos Afinarte Music, ¡vámonos! Se hace nomás lo que se habla, no le ponemos de mal No se me va una palabra, hay respeto a los hombres que cuidan una amistad Alrededor de una lumbre, va ruleteando el mezcal Véngase mi compadrito, tómese un traguito y arrímese a platicar Luz en los sombreros blancos, esta gente de verdad Botas y cintos pinteados, guarajaches cruzados Al estilo de mi papá ¡Eso viejo!